¿Qué pasa con César? ¿Suscríbete a las colega? Brilla el metal todo listo, preparados para despegar Fueron días de preocupaciones y horas perdidas Luchando contra la ansiedad Y sentado a los mandos de mi cápsula interestelar Puro nervio táquica de mala onda El sudor empaña mi visor de cristal Me pareció notar algún crujido Con todo el me dice que puedo estar tranquilo Es normal que se escuchen tantos ruidos Despedirme de los míos La situación no mejora cuando escucho a mi otra mitad A mi derecha Dimitri moviendo la voz En su idioma no le entiendo nada al hablar Salimos disparados y un minente fatalidad Esta nave, una funeraria volante Es ahora mi supuesto nucio gal Y cuando pienso que todo está perdido Miro por las cotillas al infinito El universo hablándome al oído Tú disfruta del camino Cojo los mandos y cambio Derrumbo y salgo De la órbita oscura y espanto Los malos augurios y el vaso Ya está medio lleno y bueno Alto al hiperespacio Planetas de mares helados Veranos de soles blancos He visto a Bowie flotando Flotando nada puede tocarnos Inquebrantables piedras preciosas en el espacio Y aunque el peligro Siga acechando Nos concentramos en la belleza de los contrarios Flotando nada puede tocarnos Inquebrantables piedras preciosas en el espacio Y aunque el peligro Siga acechando Siga acechando Nos concentramos en la belleza de los contrarios Cambio de rumbo y salgo De la órbita oscura y espanto Los malos augurios y el vaso Ya está medio lleno y vuelo Alto al hiperespacio Planetas de mares Planetas de mares